Bien amigos de Pío Deportes, en esta oportunidad nos encontramos con Manuel Mañén Fortuna, hombre clave en la victoria de los Leones de Santo Domingo sobre los metros de Santiago, 93 por 86. Mañén, saludos y gracias por estar aquí con nosotros en Pío Deportes. No, gracias a ustedes por esta entrevista, gracias a Dios por ese partido, tú sabes que nos enfocamos muy fuerte en la defensa y en correr los sistemas y se nos dio, gracias a Dios. Manuel, quizás o sin dudas algunas, tu mejor partido a nivel ofensivo, también estuviste haciendo buen trabajo a nivel defensivo deteniendo a un jugador como es Adri de León. ¿Qué fue la estrategia que te impuso el dirigente David Díaz para poder detener luego de la segunda mitad a este jugador como es Adri de León? No, tú sabes que en el comienzo del partido él dijo que nos enfocaron en menos errores y la defensa, tú sabes que mi mejor juego es la defensa, me enfoqué súper bien, gracias a Dios, en la defensa y salió como debe ser. Mañén, también vimos en el partido, tuviste muchísimos minutos, los cuales no tenías en partidos anteriores y sin embargo, te la luciste como el Mañén que estamos acostumbrados. Pero aparte de todo eso, ¿qué otros factores entiendes tú que fueron vitales para que ustedes le ganara un equipo como los Maestros de Santiago que estaban invictos hasta el día de hoy? No, tú sabes que es un equipo bueno, ese equipo no podemos cometer errores y el último cuarto nosotros nos enfocamos en menos errores y menos bola perdida, sale el triunfo y así mismo salió, gracias a Dios. Manuel, nunca bajaron la guardia, perdieron la mitad, quizás apretaron un poquito en el tercer cuarto y así lo hicieron en el último cuarto para luego llevar, ganar la victoria, llevarse la victoria. ¿Qué valor y qué significado tiene para ti, un jugador de mil batallas, haber parado la racha de este conjunto de los Maestros? No, tú sabes que uno vive de esto, el baquebol, tú sabes que fuimos a Santiago y nosotros nos fue mal, tú sabes que nos enfocamos en la revancha, nos enfocamos en ello y practicamos duro para tener tal victoria y gracias a Dios salió así mismo. Mañen, también hombres altos como Conklin y MJ Red fueron vitales para el equipo de los Leones, pero también de tener a hombres como Eloy Vargas, ¿entiendes tú que fue vital para la victoria de ustedes el día de hoy? No, no, nosotros, el juego de hoy fue nosotros enfocado en la defensa y gracias a Dios salió como el manillo lo dijo. Mañen, se ponen ahora siete y cinco, siete y cuatro en la primera posición del circuito Sur, ¿qué puede esperar la fanaticada de los Leones, la fanaticada de la Liga Nacional de Valencesto, de Manuel Fortuna y de los Leones de Santo Domingo? No, tú sabes que nos metimos en una racha negativa, que perdimos tres juegos consecutivos, pero gracias a Dios tuvimos la oportunidad de cortarla, ya teníamos tres juegos corridos ganados, ya le ganamos a Santiago, que uno dice que es el mejor equipo, y vamos para adelante si yo quiera, el público que nos apoye 100%, nos tomamos todos por el todo. Mañen, ya por último, un mensaje de exhortación ahora a esa fanaticada de los Leones, que ya está muy feliz con esas tres victorias de ustedes en forma consecutiva, y más en esta casa de San Carlos. No, 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 que apoyen a nosotros 100%, que nosotros vamos a dar todos por el toro para pasar a la segunda ronda, que es la SEMI, si Dios quiere. Gracias Mañen por estar con nosotros en Pío Deportes. Gracias a ustedes. La palabra de Mañen Fortuna, del conjunto de los Leones de Santo Domingo, para Pío Deportes.